cómo dibujar una abeja fácil y lo vamos a hacer paso a paso aquí en arte jared bueno vamos a iniciar a hacer una abeja lo primero que vamos a hacer es la cabeza de la abeja y luego vamos a hacer todo el cuerpo de la abeja luego vamos a hacer las alas de la abeja y por último vamos a hacer las paticas de la abeja muy bien vamos a iniciar entonces con la cabeza para ello nos ubicamos más o menos al centro de la hoja a esta altura y vamos a hacer una línea curva de esta manera muy bien así esta parte de la cabeza incluso tiene los ojos de la abeja así que vamos ahora con la parte derecha muy bien entonces esta es la cabecita de la abeja y los ojitos de la abeja van más o menos por aquí más o menos así así más o menos es la cabeza de la abeja que estamos haciendo muy bien vamos a seguir entonces con el cuerpo de esta abeja más o menos como a esta altura por aquí más o menos vamos a hacer ahora un como un óvalo no que sería una parte del cuerpo aquí la tenemos aquí está muy bien entonces qué vamos a hacer ahora vamos a hacer la parte ya final la colita de esa abeja y vamos a hacer más o menos lo siguiente miren la línea muy curva así más o menos miren lo largo que es esta parte del cuerpo de la abeja muy bien vamos a hacer lo mismo del lado derecho no bajamos así hacemos una curva más o menos así y finalizamos aquí muy bien entonces ya tenemos el cuerpo podríamos hacer incluso las antenas de la abeja vamos a hacerlo más o menos por aquí ella tiene como un primer hilito así y luego tiene una línea que va más o menos así esta sería una antena vamos a hacer ahora la segunda antena aquí está muy bien ahí tenemos la segunda antena de esta abeja bien vamos a hacer ahora las alas son unas alas bastante largas bastante amplias que tiene esta abeja vamos a hacer las alitas las alitas irían más o menos a esta altura del cuerpo y terminarían por aquí vamos a hacerlo miren sería algo así más o menos así así muy bien y las las alas son un poquito anchas vamos a hacer una línea curva más o menos más o menos por aquí así así sería una primera parte del ala y luego podríamos complementar con algo así pues miren aquí tenemos ya nuestra primera ala derecha de esta abeja muy bien te está gustando cómo está quedando el dibujo entonces recuerda suscríbete ya a este canal y ayúdanos apóyanos con un me gusta muy bien apóyanos con un me gusta muy bien vamos a hacer entonces la otra alita vamos a ir más o menos igual que esta vamos a empezar más o menos a esta altura y luego vamos a empalmar el ala hacia esta altura muy bien vamos entonces ahí va la alita muy bien y así muy bien ahora vamos a hacer la parte que baja vamos a hacer una primera curva así y luego otra curva más al fondo y ahora vamos a subir y miren ya tenemos nuestra ala izquierda en este dibujo de abeja muy bien que es lo que vamos a hacer ahora ahora vamos a hacer las paticas de esta abeja recuerden que las abejas tienen tres pares de pata muy bien entonces vamos a hacer más o menos que llegue a esta altura más o menos aquí a este puntito así sería vamos a hacer esta patita aquí sería algo así sería algo así así y luego la patita iría más o menos así muy bien y ahora vamos a hacer la otra parte de esta misma patita muy bien ahí tenemos ya nuestra primera pata de esta abeja vamos a hacer la otra patita y 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 muy bien ya tenemos nuestro primer par de patas para el dibujo de esta abeja ahora vamos a hacer unas patas que salen más o menos a esta altura y suben de esta forma pero como pasan por detrás del alita bueno aquí aquí se nos pierde un poco se nos pierde un poco esta patita y la patita iría a salir más o menos a esta altura muy bien recordemos que el ala estaría por encima de la pata de esta abeja muy bien entonces ahora hacemos lo mismo del lado izquierdo aquí luego la patita entraría más o menos por aquí en estas puntitos y la patita sale más o menos sale por aquí entonces sería algo más o menos así vamos a hacer todas las patas que están más arriba casi pegada a la cabeza muy bien la pata iría como por aquí muy bien así sería la pata vamos a hacer la otra pata muy parecido a lo que hicimos en este lado derecho miren aquí está muy bien muy bien entonces miren ya contamos nuestra abeja tiene sus tres pares de pata tiene su par de alitas y también su par de antenitas y tiene los ojos ahora qué es lo que vamos hacer vamos a hacer vamos a hacer las líneas de la colita las abejas tienen unas rayitas son como unos unos arcos más o menos así muy bien son como unas manchitas en la colita muy bien muy bien muy bien vamos a hacer otro arco muy bien muy bien muy bien y por último a ver aquí y otro por aquí así muy bien así muy bien entonces vamos a cambiar ahora no vamos a darle un poco más de grosor al cuerpo de la abeja más o menos de este lado y muy bien y este ladito de la colita también vamos a colocarlo un poquito más grueso muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a colocarle un poco más de grosor a las patas muy bien muy bien vamos a colocarle un poco más de grosor a las patas lo que nos gusta más de grosor a nuestra de grosor a nuestro canal arte jared ¡Suscríbete! Muy bien, ahora vamos a delinear mejor las alas de esta abeja. Vamos a hacer líneas más o menos así, miren. ¿Lo ven? No tienen por qué ser líneas rectas. Aquí podemos jugar con estas líneas. Muy bien. ¿Te está gustando el dibujo? Ya sabes, apóyanos con un me gusta y suscríbete en este canal, Arte Jaret. Vamos a hacer esta línea aquí. Y para que divida la primera parte del cuerpo con la cabeza de esta abeja. Muy bien. Y ya lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, podríamos colocarle así, pequeñas líneas. Porque las abejas tienen unos vellitos alrededor del cuerpo. Entonces podríamos hacer estos, simular estos vellitos con pequeñas líneas alrededor del cuerpo y de las patas. Bien. Esta parte central del cuerpo es donde más tiene estos vellitos. Así. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí tienes ya la abeja terminada. Ya luego puedes hacer otros detalles para que esta abeja se vea un poco más realista si quieres. Pero básicamente esta es la abeja terminada. Espero que te haya gustado. Espero que nos hayas apoyado con un me gusta. Ahora, algo muy importante, quiero mandarle saludos a los fans. A Lola Acosta, te mando muchos saludos, Lola. Y a Danaje Ticona, también te mando saludos. Aquí arriba en este momento te voy a dejar otro video. Y también ahora que está finalizando ya esta grabación. Mira, aquí a la derecha mía, aquí te estoy dejando el icono de Arte Jare para que te suscribas si no te has suscrito. Y ya sabes, si te ha gustado este video, por favor déjanos un comentario y cuéntanos a ver qué tal. Y si no te gustó el video, también déjanos un comentario. ¡Suscríbete al canal!